Habéis puesto solo dos dibujos, dos gráficos, cuando hay que poner al menos cuatro. Y luego el tiempo, habéis puesto diez minutos, pero aquí lo importante es que lo desgloseéis en información, organización, tiempo de actividad física y tiempo de actividad física dentro de objetivos. Objetivos, trabajar la resistencia y mejorar la capacidad. Objetivos motores, objetivos de consecución. ¿Y el objetivo meta del juego? Al terminar el tiempo, tener el menor número de balones en campo propio. Esa es la condición de victoria, ese sería el objetivo meta. Pues tenéis que ponerlo bien. Allí habéis puesto dos símbolos uno encima de otro. Bueno, tiene algunas cosas que mejoráis. Y eso no son referencias, son enlaces. Vamos a empezar ya. Pero ya, ya. Vale, pues lo aplicamos aquí. Y una cosa, sea lo que sea, con cuidado y tranquilidad. Sin balones gordos ahora, eh. Nada más pelotas pequeñas. Vale, vale, vale. Pues mirad chicos, vamos a jugar en todo el campo, ¿vale? El juego trata de que vamos a ser dos equipos. Que lo que va a pasar es que vamos a tener mitad de balones en un campo y mitad de balones en otro campo. Pues cuando damos la señal, lo que tenemos que hacer es lanzar todos los balones al campo contrario. Para que cuando acabemos y pitemos el final del partido, o como queramos decirlo, tenga nuestro campo el mínimo de balones, ¿vale? Conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ir metiendo varianzas. Y ya está, va a ganar el equipo que menos balones tenga su campo en el momento en que pitemos. Y se tiene que lanzar con la mano, no se puede lanzar con el tiempo, ¿vale? Venga ya, vamos, rápido, vamos, caña. ¿Vibra también, por saber? Vibra, pero no está bien. Espero irlo. Es que la verdad es que no me ha pasado que hace o no, pero no me ha pasado. Gracias, no te preocupes. Dime, María, un poco uno... Gracias, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Gracias, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Gracias, 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 no te preocupes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!